Hola amiguitos y amiguitas de Prensita, yo soy Guardadito y hoy estamos en un fantástico lugar internacional de libros y regalos y vamos a compartir con ustedes un libro chivísimo, porque cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y vamos a practicar algo buenísimo, que es la lectura en voz alta. ¿Y por qué la lectura en voz alta? Porque cuando un adulto te enseña la lectura en voz alta, te muestra una forma de tratar un libro con amor. Otro aspecto importante de la lectura en voz alta es que hay que aprender a modular la voz y también es fundamental la buena entonación. La idea es que al escuchar a un adulto leer en voz alta, a ti no te dé miedo luego poder leerle a tus amigos, a tus hermanos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Pongan muchísima atención y también observen con mucho, mucho ojo. El monstruo de colores de Ana Llenas. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, atolondrado, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a confundir? No aprenderás nunca. ¿Qué confundido estás con las emociones? Así, todas revueltas no funcionan. ¿Cuáles son las emociones? Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su frasco. Si quieres, te ayudo a ordenarlas. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. ¿Eso es cierto? La tristeza siempre está extrañando algo. ¿De qué color creen que es la tristeza? Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Azul como el mar. Cuando estás triste, te escondes, no quieres compañía y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Quema es fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enojado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. ¿Le pasa a ustedes eso? Se enojan mucho. Todo se pone colorado como este lindo dibujo. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño e inseguro y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. O sea, también puede ser suavecita como algodón. La calma es verde. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada uno tiene diferente color. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Pero, ¿y ahora? ¿Se puede saber qué te pasa? Bien, qué bonitos los colores. Las ilustraciones de este libro también son de Ana Llenas. Este libro puedes encontrarlo en Internacional. Libros y regalos. A quienes queremos agradecer porque nos abrieron su casa para conocer esta maravillosa historia. Así que no duden. Aquí pueden encontrar un montón de aventuras convertidas en libros. Yo aprendí mucho sobre mis emociones. Y ustedes, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!